Todos los seres humanos tenemos una gran responsabilidad con la naturaleza. Y una forma de crear compromisos con el medio ambiente es dando a conocer estas pequeñas acciones. Con este video decidimos mostrar acciones efectivas y eficientes que nuestros colegas lo realizan fuera de su lugar de trabajo. El proyecto empieza en la recolección de residuos sólidos desde las oficinas o desde las empresas aquí en la ciudad de Quito. Bueno, el proceso consiste en, primero, en capacitar a las empresas. Una vez que hemos capacitado a las empresas, las empresas nos entregan el material de reciclaje. Recolectamos el material, le colocamos en nuestro túnel de reciclaje. Una vez que está en el túnel tenemos el apoyo de las personas pecadas los días sábados que nos ayudan a separar el material. Plástico, el papel, el cartón. Hasta que nosotros podamos, clasificamos, pesamos, almacenamos y vendemos el material. Nosotros en la actualidad tenemos 52 empresas aquí en Quito que están trabajando con nosotros con la finalidad que ellos puedan cumplir con su normativa ambiental. Y de esa manera también nos ayudan a nosotros a cumplir nuestro propósito que es disminuir la cantidad de basura que todos los días se va a los rellenos sanitarios. Creo que un poco con la familia queríamos cambiar de perspectiva, de venir a vivir en un lugar mucho más amigable con el ambiente, con la gente, con las comunidades. Y bueno, decidimos venir a vivir acá en el Tena. Hemos trabajado mucho con comunidades indígenas y de ahí también hemos extraído la experiencia, de su experiencia. Ellos trabajan bajo el sistema de chacra. La chacra es un sistema de producción donde están muchas especies de uso múltiple, como dije. Y es un sistema que también ayuda a preservar los recursos naturales, la biodiversidad. Los árboles para mi jubilación es la iniciativa de que la familia no solamente tenga cultivos dentro de la finca, sino también siembre árboles maderables. Eso ayuda mucho, primero a conservar el suelo, a preservar los recursos fitogenéticos también, pero sobre todo también los árboles ayudan en la captura del carbono. Aquí en la Amazonía hay especies de alto valor económico, especies nativas, que la gente puede sembrar, puede cultivar, para en el mediano y largo plazo tener importantes ingresos económicos que les permita, entre comillas, jubilarse. Hoy queremos mostrarles un sistema de ahorro de agua familiar. En los diferentes lugares donde usamos el agua, tratar de reciclar en el lugar de origen. Cuando está calentándose la ducha, esa agua no la dejamos perder, sino que la dejamos en un balde. Cada gota de agua sea usada dos veces. Es la lavadora que tratamos de lavar solamente tres veces por semana. Veíamos que por cada lavado aproximadamente lo que utilizamos son como 300 litros de agua. Cada descarga que tenemos nos ayuda a ahorrar un litro por descarga. La forma de lavar los platos es una forma que tratamos de no echar el agua que está saliendo, sino que la podemos reciclar a las plantas. Y qué mejor contribución desde casa hacia lo que nosotros estamos llevando en la práctica, de poderlo demostrar casa adentro. Yo creo que cuando uno revisa lo que tiene en casa, se da cuenta que tiene demasiado. Nos beneficia porque realmente podemos ver que podemos cosas que ya se utilizaron, reutilizarlas nuevamente y darles una duración mayor. Empiezas a repensar las cosas cuando las compras y a encontrar la utilidad en las cosas que compras. El mercado de pulgas es un buen lugar para liberarse de las cosas que ya no utilizamos. Y para, sí, pues en vez de botar las cosas, podemos vender las cosas a una persona que tiene uso. Yo veo esto como una oportunidad de compartir lo que nosotros tenemos y que podría estar al alcance de otras personas. Me animó esta idea cuando conocí aquí este mercado de pulgas. Yo me interesé y ahora estoy ya firme aquí. Nosotros estamos empezando con el tema de reuso dentro de la casa, de frascos de botellas, en la misma familia el compartir la ropa. Y hay de todo, juguete, ropa y son a buenos precios. Es la GIZ, la que me ha motivado más a compartir. Y luego cuando hablas con los colegas, los colegas te cuentan de esta experiencia de estar aquí un día. Vendí ropa, vendí casi todo lo que tengo. Bueno, quedan un par de vinilos más y un par de libros, pero vendí una buena parte. Estas experiencias sí te ponen a pensar en qué es lo que tengo y hasta cuándo debo tener las cosas. Esta laguna, esta poza, la hice hace dos años, cuando justamente estaba trabajando con el programa GESOREM, Gestión Sostenible de Recursos Naturales. Y tiene mucho que ver un poco con lo que en el trabajo cotidiano promovemos. Y una medida importante para la adaptación a cambios climáticos es esto. Aquí básicamente lo que yo hice fue una pequeña infraestructura para cosechar agua en el invierno. Porque el tema agua es un tema fundamental. Tenemos que asegurar, digamos, tener agua para riego, para consumo humano, para lo que tú puedas, digamos, requerir. Yo aspiro que en dos, tres años más, llenando esta laguna, esta laguna va a tener agua durante todo el tiempo del verano. Si tuviéramos, digamos, en toda esta región, cientos de estas pequeñas piscinas para cosechar agua y almacenar agua, ayudaría mucho a generar, digamos, mejorar los problemas que tenemos sobre el tema de medio ambiente, sobre el tema de disponibilidad de agua. Yo creo que todos tenemos que hacer algo en favor de conservar, proteger los recursos naturales y el medio ambiente. En todas partes donde yo he vivido, he comenzado siempre a pensar cómo puedo hacerle más sostenible, más sustentable también el manejo de los recursos. Yo en todas partes donde estoy, siembro árboles, siembro plantas. Aquí hay dos espacios. Aquí hay un espacio donde tenemos un bosque de árboles frutales. Ahí es el espacio también donde yo veo que la naturaleza en sí es la más rica. Hay otro espacio que es el espacio donde está la huerta, que es más bien el espacio donde yo sí creo que el beneficio es producir para mí. Yo quiero realmente vivir sano. Frecuentemente tenemos tiempos de sequía y el tema del agua es muy, muy escaso el agua. Yo me decidí aquí por un sistema donde, donde las aguas servidas pasan primero por un, por un filtro allá donde se filtra todo lo que, lo que es material sólido y quedan solamente material líquido. En la teoría al final debería salir agua pura, apto para el riego en el jardín. Si hablamos mucho sobre, sobre el cambio climático, un manejo sostenible de recursos allá, si nosotros mismos no comenzamos en nuestras casas, en nuestro entorno allá, difícil allá de que realmente pase algo allá. Creo que nosotros como, como actor de cooperación, de verdad tenemos, tenemos que dar todos el buen ejemplo como se hacen las cosas. Para mí eso tiene que, de poder manejar el jardín, de hacer, de estar aquí entre mis árboles, allá, es, es como, es como mi terapia. Realmente nos llena de mucha satisfacción ver el esfuerzo que realizan nuestros compañeros, que contribuyen de manera personal a un mundo más sostenible. Estas acciones están enmarcadas claramente en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que apuntan a promover la prosperidad, a erradicar la pobreza, a luchar contra el cambio climático y al mismo tiempo a proteger la naturaleza. Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación pasar este conocimiento a las futuras generaciones. Gracias. 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 Gracias.